El reformismo ilustrado fue una práctica gubernamental adoptada por varios soberanos europeos en la segunda mitad del siglo XVIII, influenciada por las ideas de la Ilustración, pero no es lo mismo que ésta. La Ilustración fue un movimiento cultural que se originó a finales del siglo XVII y se expandió durante el siglo XVIII, centrado en la confianza en la razón humana y el progreso histórico, moral y material. Los ilustrados, como Descartes, Locke y Newton, impulsaron el uso crítico de la razón, la ciencia y la educación, desafiando la tradición, el dogmatismo religioso y las instituciones establecidas. El reformismo ilustrado consistió en la aplicación práctica de algunas de estas ideas ilustradas por monarcas que buscaban modernizar y fortalecer sus estados. Sin embargo, estos soberanos lo hicieron de manera contradictoria, ya que mientras adoptaban reformas en áreas como la justicia, la economía, la administración y la religión, lo hacían principalmente para consolidar el poder absoluto de la monarquía, en lugar de fomentar libertades políticas. Por ejemplo, Federico II de Prusia promovió el mercantilismo, la colonización de tierras y el desarrollo industrial, pero también mantuvo un ejército desproporcionadamente grande para su población. En Austria, José II impulsó reformas administrativas y legislativas que incluían la abolición de la servidumbre y la igualdad judicial, pero sus intentos de germanización y centralización del poder provocaron resistencia, especialmente en regiones como Hungría y Bélgica. Así, mientras que la Ilustración buscaba el progreso general de la humanidad basado en la razón, el reformismo ilustrado fue una adaptación de esas ideas al servicio de las monarquías absolutas, utilizando las nuevas reformas para fortalecer el poder estatal sin romper del todo con el absolutismo tradicional.